Hoy es sábado 4 de noviembre del 2017, estamos aquí esperando a que salga mucho de la prepa. Esta grabación va a quedar como testimonio de algo que yo le voy a preguntar a mí. Pero quiero que quede grabado porque muchas veces la memoria, la memoria es muy mala y no recuerda. Kevin, si tú un día te casas y tu esposa no me quiere como suegra, ¿te vas a alejar de mí? O sea, no me vas a ir a visitar, no me vas a hablar, o sea, vas a alejarte de mí porque tu esposa no me quiera. O tú vas a ser de las personas de que tu esposa es tu esposa, pero tu madre es tu madre. No voy a, ¿cómo se llama? A sobornarte diciéndote que yo te parí, que yo esto, porque eso tú lo sabes. Sí, tú lo sabes que yo te parí, que todo, 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 toda la historia. Pero sí te puedo decir que muchas veces los hijos preferimos a la esposa y olvidamos a la madre, cuando la madre dio todo por nosotros. Sí, ¿tú qué piensas sobre eso? Si tú te casas con una mujer que no me quiere a mí, ¿qué piensas? Pues le digo, ¿hasta que llegamos? No, no, es sencillamente que tengas que terminar, pero sí tienes que darles tu lugar a ella y darme mi lugar a mí. ¿Qué quiero decir con eso? Tú cumples con ella, pero no tienes que olvidarme a mí. Bueno, de visitarme, de visitarme, de por lo menos llamarme. ¿Qué te parece? ¿Hacemos ese trato? Si alguna vez pasa. Ah, ok, si alguna vez pasa. Ya nos vamos. Bye.